Ha vuelto a mí la pelota Coates, Coates para variar la variada en el centro de Valverde. Adelantó la pelota Nación Torpe, impropio ese adelantamiento de pelota de la categoría de Valverde. Ahora recupera, Valverde luego la colocar para Núñez. Recién estuvo muy cerca Núñez, atropella Núñez por la punta derecha, levantó, centro. Tiene el gol Suárez, bajó de pecho, tirá, vale, tiró, viene la caeta. ¡Él! ¡Él! Uruguayo, Georgian de Arrascaeta, apareció otra vez el fantasma que tiene gana en su historia. Apareció Suárez, la peleó y en última instancia, antes de que entrara, entró de Arrascaeta, decretando la apertura de score, abrió el score el equipo uruguayo. Hace poquito rato, Roche hizo una macana, la corrigió, tapó un penal. Recién, Darwin Núñez tiró, la pelota entraba a Marti, la sacó en forma prevencial. Y ahora, Suárez que tira, la pelota con chance de gol, le asegura, Georgian de Arrascaeta, hoy titular, pasó a ganar Uruguay, al tiempo que Portugal le está ganando a Correa por un tanto a cero. ¡No! ¡Colgalo de Arrascaeta! ¡Dale! ¡Colgalo! Absolutamente merecido, Uruguay decidido a ganar, gana, hacía tiempo, quería conservar el empate. El penal fue una circunstancia puntual, Roche enmendó su error y nos puso en partido y el equipo levantó nuevamente, anímicamente, precisábamos precisión. Por afuera está el negocio, Suárez y su jerarquía y el oportunismo de siempre de Georgian de Arrascaeta para poner en ventaja a Uruguay. Se viene Arrascaeta, pelota a Suárez, no le sale el disparo, quedó equinado, cerramos el gol, se va escapando el segundo, gana. ¡Hábitam, hacemos la vida más fácil! La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Con gol en los 26 minutos, Georgian de Arrascaeta, un tiro a Suárez, que fue debiado por Sigi, para mí entraba, pero lo aseguró bien Georgian de Arrascaeta, la pelota para Pelitri, este anúñe, este prasor es que es bueno, entró de Arrascaeta, ¡Gol! 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 Uruguayo, pintalo, colgalo, de Arrascaeta, colgalo, pintalo. Gran jugada, en abanico del ataque uruguayo, un ingreso a Fulminho también de Suárez. Ante notable Núñez, se le tocó la pelota a Georgian de Arrascaeta, y mirá que los brasileños, los argentinos, nos preguntaron en estas horas, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no es titular? Los que no dirán mañana, si logramos la clasificación, tiro en forma potente al centro del arco, tembló, tembló, el portero Sigi, con dos goles de Georgian de Arrascaeta, este, a los 30 minutos, está ganando Uruguay, en el primer tiempo, 2 a 0, al tiempo que Corí y Portugal están empatando 1 a 1. Hermoso tiro final de esos goleadores de raza, que han pululado en el fútbol uruguayo en todas las épocas, anotó de Arrascaeta el segundo. Y lo bueno, hicimos el primero, y fuimos por el segundo, un equipo mucho más ambicioso, este es el Uruguay, que compramos de la eliminatoria, siendo al frente con valentía, con juego, sociedad de fútbol ilimitado, Suárez de Arrascaeta, nos dimos el lujo de dejar en el banco al mejor 10 del fútbol brasileño, paga con goles y gana muy bien, merecidamente, el equipo Celeste. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! La Celeste es oriental, en la radio, con el símbolo de la fútbol, en la radio del mundial.